Se trata del segundo llamado a concurso de anteproyectos para la construcción del edificio propio del Ministerio de Desarrollo Humano que funciona a mi espalda en el edificio que ustedes ven que se inició ya el año pasado un concurso de anteproyectos que tuvo una primera etapa que fracasó por cuestiones técnicas del proyecto hicimos las correcciones que nos pedían los órganos de control y bueno finalmente se aprobó el expediente y se lanzó el concurso ya el pasado 5 de septiembre tiene plazo de validez para la presentación de los anteproyectos ante el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro a través de la página web del colegio hasta el 5 de diciembre para un jurado que está integrado por arquitectos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Río Negro, del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia y de FADEA, hay un jurado que es de FADEA que es la Federación Argentina de Arquitectos van a elegir el proyecto ganador hay una serie de premios para los concursantes el primer premio es el más importante que llega a 1.800.000 pesos pero bueno, lo más importante del proyecto para los que somos funcionarios y agentes del Ministerio es tratar de tener lo necesario para que en algún momento la provincia pueda hacer la licitación de la obra y llegar a concretar el edificio propio para este Ministerio